¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack, a 501, continuando con Halo Infinite. Nos habíamos quedado justamente en esta puerta. Protocolo iniciando, codificando, mensaje cifrado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Saliendo? Válgame. Se supone que ya estamos confiando un poco más en Weapon, en la armita. Aquí me pareció haber visto a alguien más, ¿eh? Pero, bueno, nos enteramos de algunas cosas sobre Cortana, sobre Weapon también, y sobre otras cosas más que... No sé por qué es esto. ¿Qué? ¿Aquí no hay nada? ¿Esto por qué no me lo marcó el juego? Ahora sí me lo marca. Bien, a ver. Era doble camino. Cuestión de días. Parece que sus frágiles mentes no pueden contener el poder de sus palabras. Espacio cerrado. Fuera de los límites. Aún aquí. Ellos siguen aquí. Los únicos. Debería sentirte honrado, pato. Al parecer la verdad te ha liberado. Precio pagado. Sentencia dictada. Nunca lo vi buscara. Tan viejo. Tan viejo. Tráelo a las cámaras. Ella tiene más cosas por decirle. Si es, es un enterronto. ¿Qué es este sitio? Es solo otro lugar de pelea, ¿no? Espérame, a ver. Cuidado. Era otro lugar como para llegar, ¿no? No has visto nada como nosotros. ¿Qué? ¿Por qué? A ver, ok. Se supone que tengo que llegar acá. A la superficie del anillo. No tengo por qué estar aquí. En teoría. Pero no sé por qué habría enemigos ahí. Igual hay otra cosa. O sea, es que... Hay un montón de pasillos. O sea, realmente me pierde un poco toda la zona. Pero bueno, guardando punto de control. Vamos a ver. Capaz si tengo que regresar allá, ¿no? Eh, yo quería llevarme mi... Mi célula esta explosiva. Chale. Ya no me dejaron. No pasa nada. Ay, me la quita. Un juego. ¿Por qué es así? Yo quería una de esas. Muy bien. Continuemos entonces. Igual aquí hay un jefe. Por lo mismo de que hizo un guardado ahí. Una transición medio rara. Cuidadito, jefe. Cuidadito. Aquí pueden salir locos. Tal vez no. Lo conseguimos. Ahora todo lo que necesitamos es... Esperen. Estoy recibiendo algo en todas las frecuencias de desterrados. ¿Eso? Eso no es bueno. ¿Qué sucede? Sé dónde está. ¿Qué es este lugar? Este es el lugar donde Chucklock envió a sus víctimas. La casa del juicio final. La casa del juicio final. Dios mío. Ay, no puedo pedir. Eh, préstame un... ¿No me puedo teletransportar aquí? De pura casualidad. Viaje rápido. Ah, no se puede. Eh, yo quiero un... Un, no sé. Una avispa. Un wasp. ¿Qué pasa? No pasa nada, amigo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué me está diciendo trampa? Ni que tuviera el cañón secreto del tanque Scorpion. O no sé, pero hay una especie de... No sé si sea bug o easter egg como tal. Pero se puede utilizar un... Un arma así. Para poder pasar las campañas. En legendario, creo. Bueno, no sé si normal también se puede. Supongo que sí. Pero creo que se hace justamente cuando sales al mundo libre. Y estaría chido tener el tanque, la verdad. Pero no sé, no sé. Estaría muy loco, ¿no? Si ha visto clips de cómo matan al jefe final. O sea, nada más porque me salió el clip. Jefe final. No, porque... O sea, no me spoileé. Solamente vi que en el ataque al jefe final le dan un disparo y se muere. Y fue como, ¿qué? Un clip como de 5 segundos. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo hizo eso? O sea, con un disparo los mató. Y dije... Ah, mira un tanque hablando de... Bastardos alienígenas están muy jodidos. ¿Ah, sí? Y dije, vaya, pues, ¿qué es eso? Y ya después me fijé que había una especie de... De arma... Ok, ya tronó. Mira, no agarren esas. Descata al piloto. Vámonos, razámonos. Pa, 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 pa. Súbanse, súbanse, ¿o qué? ¿No se suben? Síguenme los buenos, síguenme los buenos. No, miren. Ay. Siempre me equivoco aquí. Siempre trato de acelerar y nomás no se puede. Bien. ¿Estás en el arma? Pues, órale. Mira, ya, ya me están disparando por tu culpa. Órale, suelte. ¿Verdad que sí? Pa, 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 pa. Si no, que sería de usted. Dime que me estás ayudando. Sí, hermoso trabajo. Pa, 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 pa. Eso. Ponme rolas, juega. Ponme rolas. Que ahora sí vengo bien prendida. Ahora sí vengo bien loco. Eso, eso. Esa sí es una buena rola. Ja, ja, ja. Bien, bien, bien. Vámonos. Muerto uno. Necesito cobertura ya. Disparale. Tú traes un arma. Vámonos. Pa, 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 pa. Yo lo sé, yo lo sé. Es un clásico esa canción, eh. No se compuso antes porque hubiera sido de Beethoven. Pero bueno. Cuidado. Ok, genial, genial. Se mueren, se mueren. ¿Quién más está aquí, eh? ¿Quién más me he hecho? Uy, llegaron otros locos. Dime que me ayudas, mi amigo. Ok, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Vamos a darle a eso. A ver si nos alejamos un poquito. Genial. Guau, guau, guau. Eh, pero ¿por qué no acelera? ¿Acelera? ¿Por qué no puedo dar la vuelta? Bien, ¿de dónde más disparaban? Me pareció brotar. Pero ya no lo veo. Ahí está, es el mero. ¿Cómo me va a dar el tanque si ya está muerto? O sea, ¿cómo me predijo? No había opción de predecir. Uy, cuidado. Ya me di cuenta. Bien, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cómo me da? ¿Cómo me da? Salí aquí, Master Chief. Uh. Me voy a matar, me voy a matar. ¿Se los destruimos? ¿Se los destrozamos? No sé. Préstame este. A ver si es cierto. Vámonos. ¿Qué? ¿Qué, otro? ¿Eh? ¿Otro tanquecito o qué? Uy, hay muchos allá. Papá, papá. Se me gusta, se me gusta. Buena rola. Es un clásico, señores. Muy bien. Esta voy a poner cuando estudie. Papá, papá. ¿Qué traigo esta mano? Espérame. ¿Aquí hay gente? Cierra, no. No sé. Mi amigo, ¿quién me habla? ¿Hay gente aquí? Es que luego dejo gente aquí secuestrada y ya. Se me olvida, pero bueno. Vámonos. Eran los mismos que yo traía, ¿no? Supongo. ¡Súbanse, súbanse! ¿Dónde andan estos monillos? Ay, no me digas que sí están secuestrados. ¿Dónde están? ¿Están aquí adentro? Ay, chaval. Es que les digo que aquí sale gente que ni sé dónde está. Ah, sí. Les digo, en lugar de que me digan, eh, por aquí, jefe. ¿No? Por supuesto. Y 501 también. Ok, no. Vámonos. Vénganse, Reza. Vénganse. Súbense, súbense. ¿Qué onda, loco? Súbete. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Eso, eso. Eso. Ahora sí. Cuidado. ¿Cómo me alcanza? No hay forma. Bueno. No pasa nada. No le di. Yo sé que sí, yo sé que sí. Ponme otra vez la rola, juego. Ponme otra vez la rola. El papo, papá. Ponme la rola. ¿Ya no me la pone o sí? Ya no me la puse. Ya, ya. Así. Así se pierde la inspiración, juego. Cuidado. Así. ¿Quién te lo han de agarrándolo? ¿Han visto gente aquí? Cuidado, vámonos. Dime que eso les dio. Bien. Cuidado. Ok. Esas tenemos, ¿no? Esas tenemos, payasos. Perfecto. Uno. Uno casi muerto. Uno creo que ya se murió. ¿Cómo me alcanza a disparar? Así no sean payasos, por favor. Bien, a ver. Mira, sí le di. Ay, ¿por qué utiliza esto? Bien, cuidado. Cáchala. No se mueren. Oh, sí, ya, ya, ya. Ya se murió. Acá sí. Ya, ahí está. Ya, ya, ya. Se murió Fenix. Ya se murió. ¿Qué lanzan? ¿Qué lanzan? Una hermana. A ver si... No, no, no. No se muere. En su caso, no. Porque no sé cómo es su hermana. Muy bien, amor. Ah, estaría medio raro Fenix. Interespecies el Fenix. Bien loco. No dice que no. O sea, no estaría malo. Dependiendo, ¿no? Si es como, no sé. Gamora. No lo sé. Ya veremos. ¿Y este? ¿Qué onda? Espérate. Voltea la moto. Ahí está, ahí está. Esimero, esimero. Es que estos disparitos están muy bien, ¿eh? Vamos a darle aquí. Bueno, la rola juego. Así, así no se disfruta. Bien. Copyright a full. ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, esa me gusta más. Prende, prende, prende. Eso me gusta más. Bien, ven, 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 ven. Vamos a ver si viene. Ah, unos monillos. Bien, cuidado. ¡No! ¿Para qué desespa ya, mugre nave? Necesito que me la des completa. Bien, bien, cuidado. Estos no se van a morir. Ay, no se van a morir estos. ¡Préstamela! Préstame la izote de aquí. Cuidado. Ok, no, no, no. Esto no tiene, no tiene, no tiene velocidad. ¡Rollos! ¡Uy! Me la van a destruir, me la van a destruir. ¡Claro! Ponme dos Hunters, juego. Bien, no pasa nada. Ya no pongas la música. Bien, bien, cuidado. A ver, vamos a bajarle también la vida al otro para que se muera más o menos igual. Si no, ya valió. Bien, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidadito. Vamos a rezar porque el otro también tenga la misma vida y que se muera rápido. Bien, cuidado. ¿Por qué están dando disparan cañones? Ya estaría muy loco, ¿no? ¿Qué tal eso? ¿Les gustó? ¡Uy! Cuidado. Eso no está muy bonito que digamos. Bien, bien, cuidado. Y a muerte no es... No pasa nada, no pasa nada. También estaría hecho que tuvieran daño por pasarles encima, pero al parecer como que no. Les hago mucho. Ok. Esto va a estar difícil. A ver, 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 a ver. ¿Cuánto? ¿Cuánto le voy a tener que dar? Esto es demasiado, ¿no? ¡Uh! ¡Me lleva! ¡Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva! ¡Vámonos! Dime que tengo... ¡No! ¡Qué locos! ¡Están loquísimos! Bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Solamente tengo un arma de plasma. Esto no está muy bien, queridos. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Préstamelo! Vamos a ver. Y van a darle aquí, ¿eh? Bien, vamos a destruir a este porque luego me voy a poner yo ahí y me van a dar con todo. Bien, mejor me largo de aquí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Está horrible esto. Está horrible. Bien, cuidado. Me van a matar estos chicos. ¿Cuánto, cuánto les voy a tener que hacer? Ah, me aventaron una cosa. Ok, ok. No me voy a ir sin matarlos. Tengo que matarlos. ¿Qué onda? ¿Sobreviven? ¿Cómo es que sobreviven, tonto? ¿Cómo es que sobreviven tanto? Creo que había un tanque atrás, ¿no? No estoy seguro, pero creo que había un tanque. A ver, a ver, vamos a ver si es cierto que son tan duros. Siguen aventándome cosas. Ese no era. Precisamente este no era. Bien. ¡Ah, mira mi arma! Siguen aventando cosas. ¡Cáchenlo! Bien. ¡Oh, otro de estos! Solamente uno. Lo cambié a casa. Según yo quedaba un tanque del tipo que bajamos, ¿no? A ver, a ver, a ver. Es que ya, es que es suficiente juego. Es que no puede ser, es que no puede ser. ¿Ah, está destruido? ¿Cómo está destruido? ¿Cómo está? Es cierto juego. Bien, solamente me queda uno de estos entonces. Ok. Tengo que aprovecharlo bien. ¿Cómo me va a quedar uno? Yo, clarito, vi que no estaba destruido, ¿no? ¿O sí lo destruí? Igual sí lo destruí, nada más me equivoco. Pues ni modo, vámonos así. Debí haber salido del tanque y guardarlo para esos dos tipos. Porque la verdad sí están medio pesaditos, ¿eh? Están medio al otro. Me gusta más el mangle. Bien, vámonos. Bueno, ya que me voy a morir. Me voy a morir. Estos tipos no sé si todavía tengan vida. Ah, se regresan para allá. Míralos. Bien. Ay, se reinician. No es cierto. ¿What? Ok, de allá. Tiene un montón de caída esto. Ok. No, no le voy a dar jamás así. Vamos a ver si le da. Buenísima. Bien, perfecto. Ok. Ok. Esto va a estar difícil. Claro que sí. Esta gente me va a matar. ¿Para qué me iba, de hecho? ¿Para qué me iba? Bien. Vamos a inventarles esto. Oh, ahí hay uno de esos. Cuidado. Están disparando, están disparando. Necesito. No, 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 no. No es cierto. Traía, traía esto en lugar del gancho. Me lleva. Mira, esa parte está complicada. Y luego me reaparece este siempre aquí. Siempre me dispara. A ver si ya se muere. Ah, gracias. Mira nada más. ¿Dónde está el otro acá? ¡Cáchalo! Bien. Sí le di, pero no sirve de nada. Necesito otra arma. Aquí hay la carabina. Bueno, no está mal. ¡No, no, no! Esto no. Esto no. Vámonos. A ver, a ver, a ver. Es que es personal, eh. Los tengo que matar. Tengo que matarlos. Bien. Vamos a matar estas cosas. ¿En serio? ¿Cómo ha dado un...? Ay. Bien. O sea, no sé si estén dirigidos los ataques estos, pero mira nada más. Me avientan de todo. A ver, ¡muéranse! No se mueren, ¿no? Tarda años en dar esa mugre granada. Bien. Es que le voy a basir el arma y no le voy a hacer nada de daño, eh. Es lo más probable. Bien, cuidado. Ah, claro. Pues ya le basito. Y ya no tengo armas. La buena noticia es que me voy a morir. Uy. O sea, es buena para ellos. Ok. Pero agárrate. Ok, tenemos el rifle, tenemos el rifle. Bien, cuidado. Y ahora qué... Uy, cuidado con este. Bien. No se muere, no se muere. ¿Quién más? A ver, aquí tenemos. Vamos a quitar a toda la... La gente que hay aquí, a toda la shusma. ¿Dónde viene la gente? Bien. Estos de allá son los que más me preocupan. Pero... Si logramos eliminar a medio mundo y utilizar el tanque... Podría ser una muy buena opción. Genial. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Ok, aquí está, ¿no? Cuidado. No, se me acabó esto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Sin balas. Sin munición. Solamente con esperanza. Supongo que es todo. La casa del juicio final. Tenía razón. Es un nombre siniestro y adecuado. ¿Cómo entramos ahí? Pelearemos. Me lleva, tienen un tanque. Ok, cuidado, cuidado. Pero, por favor. Pero, agárrate. Pero, agárrate. Me van a matar, me van a matar. Me van a agarrar de... Uf. Uf, cuidado. Recárgate, recárgate. Lánzame en cualquier momento. Sí, 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 sí. Bien, cuidado. Pero, ¿cómo me van a dar aquí? Por favor, es... Es loquísimo que me den aquí eso. Loquísimo que lo hagan. Bien. Esto está en 100%. ¿En qué momento se recargó? Bien. Ok, no pasa nada. Vamos a darle a este. Ay, el arma sigue allá. Bueno, esa cosa. Necesito darle la... Una vez sigue a esta. Bien, mi amigo. No le di. Ah, ahí falta el otro. Pero, esperen. Ay, boli, si le puedo dar aquí. Genial. Bien. ¿Cuántos? Solamente uno. A ver si se muere. No se va a morir. Claro que no. Pues están viniendo estos. Vámonos. Pero, pero, pero... ¿Cómo que lo hacen así en cadena? Ok, 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 ok. Estoy llevándome mucho tiempo aquí. Eso no es bueno. ¿Significa que viene una parte complicada? Préstamela. Préstamela y lárgate. Préstamela. Bien, bien, bien. Cuidado. Ok, cuidado, cuidado, cuidado. Bien, bien. Vamos a lanzar. ¡Uy! Vámonos, 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 vámonos. Necesito este, necesito este. Ok, cuidado. ¡Súbete, súbete, súbete! No se sube, no se sube. Ah, gracias. Bien. No, pero aquí no. Aquí no, de veras, de veras, de veras. Ok, ok. No, 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 juego, juego, en serio. No, 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 no. ¿Cómo aquí? ¿Cómo aquí? ¿Es lo único que tiene esto o qué? ¿Quién era un tanque? Me lleva, de verdad, me lleva con estas cosas. Bien, vámonos. Lo peor es que ya lo destrozaron un montón. Uy, me caen mal. De veras, ustedes me caen mal. A ver, vamos a darle la espaldita. Préstame la espaldita, ándale, la espaldita. Ay, si me alcanzo a dar uno. Cuidado, porque está potente. Están potentes estos cuates, de verdad. Bien, por lo menos ya eliminé a los otros que andaban ahí. Pero eso no sirve de mucho. La nave aún la tengo, ¿no? La nave aún la tengo. Bien. ¿Cuánto tienen de vida? No, ¿cuánto tienen de vida? Bien, a ver. Ok, les queda más o menos. ¿Guardando punto de control? Genial. Genial el juego. Genial. No, 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 gracias. ¿Saben qué? Me voy a llevar esta. Y ahí se ven. Cuidado, vámonos. ¡Vámonos! Bien, esto no sirve de mucho, pero algo es algo, ¿no? Algo es algo. Cuidado, cuidado. Ey, 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 ey. No les hace nada, esto no les hace, no les hace muchas cosquillas que digamos bien. Vamos a pasarle por aquí así. ¿Cómo me va a dar eso? ¿Cómo me va a dar eso, juego? Estás loquísimo. Bien, 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 bien. ¿Tiene que esto funcione? ¡Ahora sí! En buen momento, juego. En buen momento. ¡Mira! ¡No es cierto! ¡No es cierto, juego! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Claro que no pasa nada. Me dejan desde aquí, mira, nada más. Ah, por lo menos me dejan desde la parte donde quería agarrar el tanque, ¿no? O no sé. Es que no entiendo, de veras. No me metas en la torreta. No me metas. Genial. Bien, ahora sí. Bien, no me metas en la bendita torreta. Bien, genial. ¿Vamos? Ok, cayó uno, cayó uno, cayó uno. Es que es fácil con el tanque, pero... O sea, me agarran de una y ya. Me matan. Bien. No, no es cierto. Me lo voy a llevar. Nada más que necesito armas. A todo esto necesito armas y munición. ¿Qué hacen? ¿Qué avientan? Me cae bien mal, de verdad. Ok. Ah, tengo que abrir allá eso. Bien. ¿Cómo estás para entrar con el tanque? Cuidado. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Por ahí está? Ya está, ya está. Tienen un tanque allá, ¿no? Sí. Ah, no. Una torreta. Ok, bien, 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 bien. Ya pasamos a esas cosas. Es que hay momentos de verdad en los que se pone medio complicada la cosa. Cuidado. ¿Vamos? Vamos, ya muerto. Gracias. Seguro que se murió, ¿no? Otro muerto. ¿Qué haces? Bien. Ah, esto ya no tiene. No tenían una mangler aquí. Aquí está, mangler. Préstamelo. Aquí la locura abunda. ¿Y esto? Bajar puerta. Hay uno aquí afuera. Ah, mira nada más. ¿Qué me encontré? Préstame. Le quité la vida. Bien. Con eso creo que me... Busqué otro tanque. Es que eso es para entrar con el tanque. O sea, el juego está hecho para que llegues con este tanque. Pero claro, no tengo mucha vida. Dime que le di a la torre. A ver ahí. No. A ver ahí. Ah. Ah, no era torreta. Así está el tanque. Bien, cuidado. A ver, aquí así. ¿No? Sí. Sí la atino, sí la atino. Eh, ya vieron. Si la atiné, si la atiné bien. Otro. Nomás por si las dudas. Vámonos. Ahora sí. Genial. ¿Y ahora? Ay, aquí me va a salir un montón, eh. Es cierto. Pero ya no avanza, ya no avanza. Bien, cuidado. Cuidado, cuidado. Ok. Ahí viene. Es que yo no entiendo cómo predicen los movimientos de adónde voy. O sea, me siguen las balas y mis balas no hacen eso. Están bien rotos estos coches. Bien, vámonos. Estoy desarmado. ¿Eso creen? ¿Eso creen? ¿De verdad? Vámonos. Ok, ok, ok. Ya. Ya. ¡Uh! Estamos recuperando un poco. Estamos recuperando un poco. Ey, ey, ey. No hay esperanza. No es cierto. Ok, tengo que ir a cubierto rápido. ¿Qué rayos? No me dejan ni correr. Bien. Como me atrasaron. No sé qué hicieron. Me dispararon con algo. Bien, cuidado. Cuidado. Bien. Le di. Claro que sí. Uy, ¿qué es esto? Préstame. Bien, cuidado. Se mueve, se mueve. Bien, no pasa nada. Ok, perfectísimo. Uno muerto. Sé que hay otro. Uy, tengo dos arriba. ¿En serio? Granada. Bien, a ver. Tengo que quitar estos de aquí porque no me voy a poder mover para ningún lado. ¿Quién está arriba, por favor? ¿Quién está arriba? ¿Qué haces allá arriba? ¿Qué? ¿Qué hacen? Bien, cuidado. ¿Quién está disparando? Vente, vente. No, 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 no. No dispares, no dispares. Cuidado. Tengo otro, 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 tengo dos, ¿no? Ah, no, ese es un cadáver. Bien. Recargamos esto. Voy a mirar a punto de contrato. ¿Dónde está el otro? Acá. Espera, espera. Tú, tú me estabas disparando, ¿no? No, 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 lo voy a despejar. Es que aquí la gente está loquísima. Pero no. Ok. Sostenemos, ¿no? Cabo. Cabo, mi amigo, cabo. ¿Qué rollos? Préstamela. Préstamela. Ahorita van a ver quién es quién. Ahorita van a ver qué van a ver. Ahorita van a ver qué hacen. ¿Dime bien todo esto? ¡Un tanque! Otro tanque, de veras, de veras. ¡Pero sube, pero sube! No, 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 no. No, no es posible. No es posible. ¿Cuántos tanques va a haber? Ya, ya, es la locura esto. Ya, de verdad, juego. O sea, agarro una torreta y me ponen un tanque, ¿no? Pues muchas gracias. Mira, y ahorita el misil va hacia donde voy yo, eh. Es que me predicen, aparte de esto. Esparta. Bien, cuidado. Vamos a aventar esto. Y ahorita pensaba que era... ¿Dónde va el misil? Es que el misil viene hacia acá conmigo, eh. ¿Me quieren matar? Si no fueras a... Uy, si no fuéramos amigos yo pensaría que me quieres matar. ¿Quién me avienta eso? Me avientan como mini misiles. Ok, bien, 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 no pasa nada. No se mueren, no se mueren. Me va a dar el tanque. Bien, vamos. Cuidado, 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 cuidado. Vamos. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué? Bien, igual el arrasador me sirve más. Bien, voy a tratar de darle con todo este. Vamos. No me digas que no le di juego. ¿Es en serio? Sí, me salen mal todavía. No pasa, no les hace nada. Bien, dime que se muere. O sea, le hace daño... Progresivamente, pero... ¿Qué onda? Se rompe. Sigue ahí. El arrasador sigo pensando que o hace más daño o no sé. Bien, 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 a ver, vamos. Ah, o sea, me hace daño a mí. Bien, cuidado. Vamos. Qué genial. ¿De dónde, bro? ¿De dónde? Bien, a ver, a ver. Yo creo que esta vez me voy a ir por otro lado. Ah, me reaparecieron y no maté el de acá, ¿no? Bien, sí. Pues así pasó. Ahí sigue la nave. Igual y la necesito. Préstamela, préstamela. No, 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 no. Igual y la necesito, ¿eh? Sí, la voy a necesitar. Porque si no, no va a haber otra forma. No hay manera. Tengo un tanque. Tengo un bendito tanque por allá. Un tipo que me avienta cosas. ¿Por qué me avientan cosas? O sea, de... ¿Dónde sacan eso? ¿Dónde me ven? Yo ni siquiera traigo gente. Los marines se quedaron por allá. Ok, genial. Lo menos. Estos por acá. Genial. Este lo vamos a atropellar. Se lo buscó, ¿eh? Se lo buscó. Bien, cuidado. Es otro en allá. Alguien se murió. Este de acá no. Bien. Ya estuvo. Bien. Dime que hay un punto de control o algo así, jugo. No hay nada, ¿no? No, no hay nada. Ni un punto de control. Genial. De todos modos se van a morir. ¿Qué más hay acá? Es que está llenísimo de gente. Bueno, tal vez no hay tanta gente, pero lo que hay sí es un montón de armas que traen bien locas. Incluyendo tanques. No, 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 no. La granada me dio manos. Bien, a ver. Por lo menos así quitamos gente de aquí, ¿no? Ok, tenemos más cosas aquí. ¿No hay un módulo a todo esto? Un modulito. Ok. Ok, vamos bien, vamos bien. Dime que hay un tanque o algo. No hay nada. No hay nada. Bien. Pues no hay nada. El tanque. El bendito tanque. Me va a dar con una de esas y ya valió. No pasa nada. Güell hacemos daño. Vamos a ver qué hace. A ver, cuidado, porque no... Creo que desde ahí no distingo si lanzo uno grande o no. O sea, si lanzo uno grande. Cuidado. A ver, a ver, a ver. Vamos a seguirle dando. A diestra y siniestra. Si me acerco, ¿qué onda, eh? Cuidado, cuidado. Es que con una de esas me destruye, eh. Con una de esas estoy muertísimo. Estoy, pero si bien muerto. Mira, 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 mira. ¿Qué les digo? Como que me predice hacia dónde voy. O sea, no manda el disparo a donde estoy. Manda el disparo hacia dónde voy. Eso es muy raro. O sea, ¿qué? Tiene que cuidado. Que eso sí me alcanzó a dar un poco. Pero no pasa nada. Ah, ya se salieron. Ya se salieron. Eh, ¿a dónde vas? Muy bien. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué tenías? ¿De qué vamos a hablar tú y yo? Vamos a hablar. Vamos a hablar tranquilamente, eh. Vamos a hablar tranquilamente. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, genial. Muy bien. Muy bien. Muertos. Muertos. No me tenía... No me podía ir sin despejar esto. O sea, literalmente no. Tal vez no me dejaba. Pero tenía que hacerlo, sí. Ok. Vamos a llegar entonces. Ah, no, espera. No, no, espera. Espera. El puente está caído. Parece que los controles están sobre esa plataforma. Ah, sí. Ya me di cuenta. Nada más cómo se destruirá esto. Final. Los controles. Los benditos controles. Bien. ¿No tenemos archivos? Ah, ya vi una puerta. ¿Aquí es la puerta? Espérame, espérame, espérame. No, es que quiero saber. A ver, ¿y si... Levanto esto? Se levantan. Genial. Por lo menos así no llegan refuerzos. O sea, por tierra, ¿no? Por aire ya se atreca. Bien, cuidadito aquí. Voy a dejar mi nave aquí. Ahí dejo mi nave. Nadie se la robé, ¿eh? Uy. Es que aquí la gente desaparece en las naves. ¿Ya cuándo te vas? Muy bien, ahora... A ver. Hay que abrir esto. Abrimos el puente. Ok. Supongo que nos esperan. Claro. Oigan, de verdad, ¿qué onda? Yo creo que lo pude haber pasado más fácil. Pero no sabía cómo iba a estar la situación. Y sí me tardé, ¿eh? Sí me tardé. Creo que ha sido lo que más se me ha dificultado hasta ahora. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Los Hunters. Los Hunters otros, de veras. Cómo me cayeron mal. No me dejaban agarrar nada. O sea, y eso que estoy normal. Me imagino el legendario, de veras. Debe ser una tortura. Y si es una trampa. Digo, es una trampa. ¿Verdad? Sí. Definitivamente es una trampa. Lo es, Díge. ¿Estás escuchándome? Vamos. Es que como que contesta. Nunca contesta el Master Chief. Espérate. Sí. Su silencio es un sí, un no. Y todas las palabras que buscas. Al parecer. ¿Por qué traigo esta arma tan? Muy bien. Ábreme, ábreme. Vengo con todo. Vengo con una navecita. Ay, no es cierto. ¿Por qué? A ver, mi nave jugó. ¿Qué tal de ser? Desconocido. Hay una señal extraña adelante. Tal vez sea él. Uy, 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 uy. Tal vez sea él. Tal vez sea quién. Me van a matar bien feo. Pensé que tal vez te había buscado mal. ¿Qué onda? ¿Qué permitirías que tu compañera pudiera por el bien macho? Lamento haber tenido razón. La casa del juicio final. Qué nombre tan apropiado. Muchos de tu especie entraron a esta arena. Mi mono salió vivo. Ven. Ven a admirar mi trabajo. Para que comprendes. ¿Por qué ganamos aquí? Pues ahorita voy. A ver si es cierto, ¿no? En lugar de que te inviten a un café o algo, ¿no? Bienvenido a mi casa, ¿no? Pásale. Pásale a lo barrido. Aquí es bienvenido cuando quieras. Ahorita vas a ver. Nadie ha salido. Los mato todos. Los recibimientos son esos. Bien, ¿y esto qué es? Parece un pedazo de tierra. Probablemente lo sea. Uy, aquí. No es un accidente que los desterrados hayan podido ganar tan decisivamente. La sensación de que se los trae. Ármate, jefe maestro. Inspecciona este campo de batalla. Sabe que cada objeto que encuentres es un remanente de su sacrificio y un testimonio de nuestra fuerza. Hay muchas torretas. Demasiadas torretas. Y esta arma no me gusta. Estas tampoco me agradan tanto. Cuatro. Dos. Cuatro. Uno. Cero. Cero. Dos. Dos. Uno. Cuatro. ¿Entonces ves por qué se tiene que hacer? Estos primates, estos desterrados. Hemos visto nuestros mundos caer a causa de la arrogancia de los forjones. Alguna vez tu especie fue su rival. Hace mucho tiempo. Fueron librados. Perdonados. Un lujo que no se nos permitió a nosotros. Aquellos a quienes no pudieron controlarlo. La humanidad era la culminación de su plan final. Pero mis planes cambiaron. Estamos regresando. Hay mucha gente viniendo de todos lados. Demasiados. Hay demasiados. Vienen muchos de allá. Ok. No sé si me da tiempo de quitar esto. Igual y sí. Vamos. Sí me da tiempo. Vi que venían muchos de allá de la otra puerta. Pero bueno. A ver. Que no me espaldí él principalmente. Y ahorita vemos qué onda. Con esta gente de aquí. No sé si eran grandotes los otros que venían. Estos son... Son débiles. Por lo menos. Me están poniendo unos... Más o menillos. Pero siento que ahorita me van a poner otros más fuertes. Bien. Cuidado. Uy. Aquí no es un buen lugar. Menos con esas bobinas al lado de mí. Bien. Cachenlas. Ok. Matamos a este. Punto de contra. Salen más. ¿De dónde? De allá. Creo que estas son las puertas, ¿no? O de este lado también. Hay demasiadas bobinas. Hay demasiado de todo. Bien. Cuidado. Se muertó uno. ¿Se murió el otro? Creo que sí. Ya ni sé. Bien. Vamos a poner esto. Nada más para ver de dónde viene. Uy. Treinta y tantos por ciento. Qué genial. Por lo menos si entran. ¿Cuánta vida tienen? Bien. Este no se muere. ¿Es en serio? El escudo, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos. Bien. Tengo otro por allá. ¿Ven? ¡Ay! No lo seleccioné. Como que no la había atrapada. No, no puede ser nada. No se detengan. ¡Destróyalo! No es cierto. Bien. Tengo el mangler. Una escopeta. Una escopeta está mejor. Es que aquí están llegando muy rápido hacia mí. No, ¿por qué lo sé con esto? Bien. Igual se muere. ¡Ay! No tengo nada de cadencia. Lo dejé por la escopeta. Sí, sí. Ahí como soy. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No pasa nada! ¡Ay, muerto, 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 muerto! ¡Cuidado, vamos! ¡Pero, agárralo! ¡Genial! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Aquí no me dan. Aquí nadie me da. Genial, genial, genial. ¿De dónde vienen? De aquí. ¡Claro! ¡Vámonos! En el aire, como... ¡Uy! Como les agrada. Genial. ¿Muertos los dos? Sí. Muertos los dos. Todo esto no me pudo ir de aquí, ¿no? Hasta ganar. Muy bien, Lore. Ganaré. Genial. ¿Punto de control o qué? Sí. ¡Vamos! ¿Se mueve el otro? No. ¡Échala! ¡Uy, démonos! Son más. ¡Uy! ¡Sorpresa! ¡Vamos! Genial, vamos. Sube un montón. ¿Muerto? ¿Quién más queda? Vamos a poner... Esto nada más para ver quién falta. ¿Y eso? ¡Puedo verla atada! ¡Se murió! ¡Ah! ¡Qué buena onda! Genial, vamos por más munición. No digas que va a salir aquí un ca... ¿Ya no hay munición? No fue mucho, ¿eh? No esperaba... tan poquito. O sea, esto... Esto da como para un jefe. ¿No? Yo lo pensaría. Bien, a ver, a ver, a ver, a ver. Igual y mejor me llevo una metralleta si es que hay. Vamos a buscar... Vamos a buscar un poco de munición porque no... No sé si sobreviva solamente con esto. Y granadas. Granadas sí necesito. ¿Esto es una granada? ¿De cuáles? Ah, no es de las mías. Necesito de la UNSC. De las normales. O sea, las que nosotros tenemos son las que menos están chidas, ¿no? Son las que se van. Si esas no se pegan. Pero bueno, no pasa nada. ¿Y aquí no había granadas? Ah, acá. Acá había granadas. Fénix, de veras, ¿no ves las granadas? Ahí está, bien. Bien, tenemos un montón de granadas. Miren, salió un jefe y se las aviento todas. O sea, no hay de otra. Se muere con eso. Por lo menos las dos primeras las voy a fallar porque son de la UNSC, ¿no? Uy, de las normalitas. Pero lo demás no. Sus creados, el falso dios Cortana, destruyó mi mundo, mi hogar. Pero no destruyó el fuego que arde en el corazón de los desterrados. ¡Nos hizo más fuertes! ¿Puedes decir lo mismo? Sí, puedo decir lo mismo. En fin, yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Yo sé que me tardé un poco en llegar hasta aquí, pero es que yo creo que también no sé qué vaya a continuar. No sé si ya sea el final y cuánto vaya a durar esto. Pero bueno, muchísimas gracias si lo están viendo. Se dan un like, compártanos, suscríbenos, se los agradecería muchísimo. Así que pues, ¡hasta la próxima!